Música Hey, que tal? El vídeo de hoy es un tag que ya lo habían hecho muchas gurús americanas y bueno yo siempre pienso voy a hacer tags que veo que por ahí están chulos pero luego nunca los hago o sea que bueno sé que me han taggeado también a otros mucho antes y nada, poco a poco pues los iré haciendo que os voy a decir estoy sin maquillar en pijama y bueno no es el mejor momento para estar sin maquillar ahora mismo para mi piel pero aquí vamos no me enrollo más es un tag que va a sobre decir tres imperfecciones tuyas y tres cosas que te gustan tres cosas que no te gustan y tres cosas que te gustan bueno pensando en esto me he dado cuenta que primero pienso que las imperfecciones del alma o de la personalidad son mucho más graves que cualquier tontería que podamos tener diferente en el cuerpo o sea que bueno ahí queda eso y luego pues también me he dado cuenta que pues según van pasando los años pues a lo mejor unas cosas te dejan de importante y te empiezan a importar más otras o al revés yo tengo tantas tantas cosas que no me gustan que en realidad en vez de tres podría decir seis o siete pero bueno voy a intentar dejar solo tres y al revés si me ha encontrado gustar encontrar algo que realmente me guste luego el resultado no es que me haya gustado mucho yo ya sé que soy una persona insegura de mí misma y todo eso pero claro el hecho de que te cueste encontrar algo que te guste pues jope tengo que ser menos exigente conmigo misma muchas veces bueno tres cosas que no me gustan de siempre hay muchas que no me gustan pero las tres cosas de siempre son la primera que nunca me ha gustado es mi pelo ¿por qué? por dos razones una porque es negro y no me gusta pienso que me veo mucho más joven y que me me da más luminosidad no sé que los castaños claros los colores claros tampoco rubia porque no me va el rubio porque es semi morena pero tampoco me gusta el negro el negro o sea que un término medio me gustaría por eso me lo tiño me gustaría un castaño pero como no tengo castaño pues me lo tiño otra cosa que nunca me ha gustado es que es rizado ondulado pero muy ondulado tirando a rizado y no me gustan a mí los rizos no me gustan nunca me han gustado y tengo pelos de leona y mucho volumen y mucho pelo no me gusta luego me lo corto a capas intento cortármelo a capas y ya llevo mucho tiempo haciéndome tratamientos de alisado en el pelo y claro por eso se me ha estropeado muchísimo estoy intentando no teñírmelo y no hacerme más tratamientos para que el pobre recupere algo de vida porque lo tengo super machacado pero bueno me gusta más así ¿qué le vamos a hacer? eso sería una cosa otra cosa que no me ha gustado nunca sería mi nariz porque es muy grande porque es muy redondita y encima tiene un poquito así esto es genética un poquito así hacia abajo no sé yo la veo totalmente nariz de bruja y nada seguramente habrá gente que no lo ve así pero yo nunca me ha gustado mi nariz tampoco soy de las que se opera si no es por salud o sea que no me veréis nunca operándome por estética me da miedo luego no por muy seguro que sea no creo que lo haga nunca y por último otra cosa que nunca me ha gustado es que al ser rellenita porque me encanta comer y ahora que ya estoy más o menos en un peso casi en mi peso pero sigo teniendo a mí todo se me va al muslo y siempre he tenido mucho gemelo entonces tengo unas piernas enormes entre el muslo y luego que el gemelo también es enorme cuando digo gemelo que me lo han preguntado antes me refiero a pantorrilla a la parte de abajo de los muslos piernas super grandes y rellenitas bueno pues no me han gustado nunca y esas son mis tres cosas las tres cosas que me gustan es muy típico pero una de ellas serían mis ojos mis ojos porque no sé son normalitos y tal y además antes tenía problemas mucho problema miopía y me he operado así que ahora me gustan más que nunca porque son mis ojos de verdad no tengo que estar llevando gafas y y además me han dicho también que son de de la forma perfecta son almendrados o sea que yo encantada si ya me gustaban antes pues mejor luego que más lo segundo que me gusta de mí sería mi piel ahora mismo está en uno de sus peores momentos yo no sé si por todos los potingues que le he hecho o qué o por los años no lo sé o por el clima tampoco lo sé pero sí sé que es su peor momento y yo siempre de jovencita y todo casi nunca he tenido muchos problemas de acné ni nada parecido no me protegía pero bueno y siempre me lo decían siempre me veían sobre todo en la adolescencia que es cuando más problemas de acné se tienen me veían la cara y me decían las madres de mis amigas y tal ay que cutis más bonito tienes y tal bueno no sé si será genética también pero mi piel me gusta bastante y eso que tengo lo tengo todo tengo estrías y tengo celulitis o sea que porque eso me da igual que si no vamos en realidad por otros sitios tengo la piel fatal pero bueno por lo menos la cara puedo decir que normalmente la he tenido bastante bien bueno y la tercera cosa son mis pechos pues unos pechos femeninos tamaño bueno ni muy grande ni muy pequeño no sé también por decir algo y nunca he tenido complejo en ese sentido también podrían estar mejor porque la gravedad y los años y todo eso pues pero soy muy vaga nunca he hecho ejercicios hacéis ejercicios pues estas cosas se ejercitan y por ejemplo los brazos pues no se caen en la piel y todo esto pero yo no soy muy deportista la verdad y entonces pues eso se nota y nada voy a juntar este tag al de Lorituela y espero que a todo el mundo que le guste se anime o que lo vea que se anime y que piense aunque no haga un vídeo en sus tres las tres cosas que más le gustan y las que no le gustan y haga balance como yo y piense pues que tontas somos ¿no? porque tantas cosas que no nos gustan y tantas tan pocas que nos gustan debería ser al real pero bueno un besito y espero que os haya gustado y muchas gracias a Diosa Shiva también por nominarme especialmente a este tag que la quiero un montón que es súper simpática y a la otra chica que le dije que le iba a hacer que ahora no me acuerdo de su nombre real pero pues nada que que muchas gracias a las dos gracias